¿Pasa algo? No nos conocemos ya Mi reina crezca viviendo el 12 de octubre Del año... ...2006 ¡Hey! ¡Señor! 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 ¿Cómo? ¡Me pude! Sí, sí El día en que llegan los conocidos Estuvimos frente a frente mismo Cara a cara Y ella no me reconoció No sabía eso Es verdad lo que ella cree Soy un completo desconocido para ella Veo que no tiene ninguna duda No es miedo No hay duda alguna Los ojos no mienten ¿Usted no lo vio nunca? No Si lo hubiera visto antes Esto es eso que me hubiera acordado de esto Que no duele tu partida Y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo De quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Vengo a traerles Te juro Te juro es un castigo Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Se la voy a llevar alir Por mi casa Por mi casa Por mi casa Esa En la cama A mí casa Con la bella A mi casa 1000 El боль Al Saturday La otra En todo Te amo y sigo enamorada Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te... No, los chocos tontos, vuelvan No, cuantos te dejo, cuantos te dejo No, cuantos te dejo, cuantos te dejo No, cuantos te dejo